Es lamentable la situación de nuestros jubilados, porque estamos súper mal atendidos, estamos desamparados en este momento, porque no tenemos médicos, han denunciado médicos porque el PAMI no le paga. Acá estamos todos esperando para que nos vean nuevos médicos, porque tenemos, como en mi caso, un marido con estado crítico y no tienen en este momento ni médicos de cáncer ni ni sanatoria para que lo atendan. Acá llegamos a las ocho y media, miren, la hora que hay todavía estamos sin que nos atiendan. Hay una sola persona pidiendo, yo entré ahí adentro y está charlando como que son amigos, no sé cuánto nos queda, me la tuvimos de 54, tengo 65, yo creo que tengo para dos horas más, acá tenés que tener pacientes porque no sé de qué otra nota no debemos estar. Nos hacen una hora y tenemos que esperar 30, 40 días para que nos atiendan. Siempre y cuando venga el médico le diga que por alguna razón no viene y volver a esperar otra vez. Yo de la quinta contagua quedamos en América hasta que ahora he venido a ver dónde lo mandamos.